La persona y obra del Espíritu Santo, como se revela en las escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 2. La Deidad del Espíritu Santo. En el capítulo anterior hemos visto claramente que el Espíritu Santo es una persona. Pero, ¿qué clase de persona es Él? ¿Es una persona finita o una persona infinita? ¿Es Dios? Esta pregunta también se responde claramente en la Biblia. Hay en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento cinco líneas distintas y decisivas de prueba de la Deidad del Espíritu Santo. 1. Cada uno de los cuatro atributos distintivamente divinos se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos distintivamente divinos? Eternidad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Todos estos se atribuyen al Espíritu Santo en la Biblia. Encontramos la eternidad atribuida al Espíritu Santo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. 2. Omnipresencia se atribuye al Espíritu Santo en Salmos, donde dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? 3. O ¿A dónde huiré de tu presencia? 4. Si subo al cielo, allí estás tú. 5. Si hago mi cama en el infierno, aquí tú estás allí. 6. Si tomo las alas de la mañana y habito en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 7. Omnisciencia se atribuye al Espíritu Santo en varios pasajes, por ejemplo, leemos aquí, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿qué hombre sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en Juan dice, Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que he dicho. También leemos en Juan 16, Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere esto hablará, y os anunciará lo que ha de venir. Encontramos la omnipotencia atribuida al Espíritu Santo en Lucas, y el ángel respondió y le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. 2. Se atribuyen al Espíritu Santo tres obras distintivamente divinas. 3. Cuando pensamos en Dios y su obra, la primera obra de la cual siempre pensamos que es el de la creación. En las Escrituras, la creación es atribuida al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Job, El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Todopoderoso me dio vida. En Proverbios, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En relación con la descripción de la creación, en el primer capítulo de Génesis, se hace referencia a la actividad del Espíritu. La impartición de vida es también una obra divina, y esto se atribuye en las Escrituras al Espíritu Santo. Leemos en Juan, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Leemos también en Romanos, Pero si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, El que levantó a Cristo de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales, Por su Espíritu que mora en vosotros, en la descripción de la creación del hombre. Es el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo, que imparte vida al hombre. Y el hombre se convierte en un alma viviente. Las palabras exactas son, Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. La palabra griega que se traduce espíritu, significa aliento. Y aunque el Espíritu Santo como persona no se manifiesta claramente en esta referencia temprana a él en Génesis, Sin embargo, este pasaje interpretado a la luz de la revelación más completa del Nuevo Testamento, Se refiere claramente al Espíritu Santo. La autoría de las profecías divinas también se atribuye al Espíritu Santo. Leemos, Sin profecía siempre vino por voluntad humana. Pero los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Incluso en el Antiguo Testamento hay una referencia al Espíritu Santo como el autor de la profecía. Leemos en 2 Samuel, El Espíritu de Dios habló por mí, y su palabra estaba en mi lengua. El Dios de Israel dijo, La roca de Israel me habló. El que gobierna a los hombres debe ser justo, que gobierne en el temor de Dios. De modo que vemos que las tres obras de creación claramente divinas, La impartición de vida y la profecía, se atribuyen al Espíritu Santo. 3. Declaraciones que en el Antiguo Testamento nombran claramente al Señor, o Jehová, Como su tema se aplica al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es decir, el Espíritu Santo ocupa la posición de Deidad en el pensamiento del Nuevo Testamento. Una ilustración sorprendente de esto se encuentra en Isaías. También oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces dije, Aquí estoy, envíame. Y él dijo, Ven y dile a este pueblo, Oís la verdad, pero no entendéis. Y veis la verdad, pero no percibís. Engruece el corazón de este pueblo, Y engruece sus oídos, Y cierra sus ojos, Para que no sea que vean con sus ojos, Y oigan con sus oídos. Y comprendan con su corazón, Y se conviertan y sean sanados. El versículo 5 se nos dice que fue Jehová. Siempre que la palabra Señor se escribe en mayúsculas en el Antiguo Testamento, Significa Jehová en hebreo. Y se traduce así en la revisión americana. Aquí en Isaías vio y quien habla. Pero en Hechos hay una referencia a esta declaración de Isaías. Y mientras que en Isaías se nos dice que Jehová es que habla, En la referencia en Hechos se nos dice que era el Espíritu Santo quien hablaba. El pasaje de los Hechos dice lo siguiente, Y cuando se pusieron de acuerdo, Entre ellos se fueron después de que Pablo había dicho una palabra bien hablada. El Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestro Padre diciendo, Vemos pues que lo que se atribuye claramente a Jehová en el Antiguo Testamento, Se atribuye al Espíritu Santo en el Nuevo. Es decir, el Espíritu Santo se identifica con Jehová. Es un hecho digno de mención que en el Evangelio de Juan, El capítulo duodécimo y el trigésimo versículo noveno al cuadragésimo, Y primero, donde se hace otra referencia a este pasaje de Isaías, Este mismo pasaje se le atribuye a Cristo. Nota cuidadosamente el cuadragésimo primer verso. Entonces, en diferentes partes de las Escrituras, Tenemos el mismo pasaje referido a Jehová, Referido al Espíritu Santo, Y se refirió a Jesucristo. Que no encontremos explicación de esto en el triple santo, Del grito seráfico en Isaías, Donde leemos, En estos tenemos una clara sugerencia de la triple personalidad de Jehová de los ejércitos, Y de la triple propiedad, O de la triple aplicación de la visión. Otra sugerencia de esta triple personalidad de Jehová de los ejércitos, Se encuentra en el octavo versículo del capítulo, Donde se representa al Señor diciendo, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Otra ilustración sorprendente de la aplicación de pasajes del Nuevo Testamento al Espíritu Santo, Que en el Antiguo Testamento, Nombra claramente a Jehová con su tema, Se encuentra en Éxodo. Leemos aquí, Y por la mañana veréis la gloria de el Señor, Porque Él oye tus murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos para que murmuréis contra nosotros? Aquí se dice claramente que la murmuración de los hijos de Israel es contra Jehová, Pero en Hebreos, Donde se hace referencia a este caso, Leemos, Por tanto, Como dice el Espíritu Santo, Si oyeréis hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón, Y en la provocación, En el día de la tentación en el desierto, Cuando me tentaron vuestros padres, Me probaron y vieron mis obras, Cuarenta años, Las murmuraciones que Moisés, En el libro de Éxodo, Dice contra Jehová, Se nos dice en las epístolas a los hebreos, Que eran contra el Espíritu Santo. Esto deja más allá de toda duda, Que el Espíritu Santo ocupa la posición de Jehová o Deidad en el Nuevo Testamento. Cuatro. El nombre del Espíritu Santo está emparejado con el de Dios de una manera que sería imposible para una mente reflexiva y reverente emparejar el nombre de cualquier ser finito con el de la Deidad. Tenemos una ilustración de esto en Primera de Corintios. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diferencias de administraciones, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que obra todo en todos. Aquí encontramos a Dios y al Señor y al Espíritu asociados juntos en una relación de igualdad que sería chocante de contemplar si el Espíritu fuera un ser finito. Tenemos una ilustración aún más sorprendente de esto en Mateo. Por tanto, idias y discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quien había captado la concepción bíblica de Dios Padre, pensaría por un momento en acoplar el nombre del Espíritu Santo con el del Padre. De esta manera, si el Espíritu Santo fuera un ser finito, incluso el más exaltado de los seres angelicales, otra ilustración sorprendente se encuentra en Segunda de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo está con todos ustedes. Amén. ¿Puede alguien reflexionar sobre estas palabras y captar algo parecido a su verdadero significado sin ver claramente que sería imposible unir el nombre del Espíritu Santo con el de Dios el Padre en la forma en que está acoplado en este versículo, a menos que el Espíritu Santo era el mismo un ser divino? 5. El Espíritu Santo se llama Dios. La prueba final y decisiva de la Deidad del Espíritu Santo se encuentra en el hecho de que se le llama Dios en el Nuevo Testamento, en Hechos. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y reprimirte del precio de la tierra? Mientras permanecía en ti, ¿no era tuyo, propio? Y después de la venta, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En la primera parte de este pasaje se nos dice que Ananías le mintió al Espíritu Santo. Cuando esto se explica con más detalle, se nos dice que no fue a los hombres, sino a Dios, a quien había mentido. Había mentido al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo a quien mintió se llama Dios. Para resumir todo, mediante la atribución de todos los atributos distintivamente divinos y varias obras distintivamente divinas, haciendo referencia a declaraciones que en el Antiguo Testamento claramente nombran a Jehová el Señor o Dios como sujeto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Al acoplar el nombre del Espíritu Santo con el de Dios de una manera que sería imposible acoplar el de cualquier ser finito con el de Dios de la Deidad, llamando claramente al Espíritu Santo Dios. En todas estas formas inconfundibles, Dios, en su propia palabra, proclama claramente que el Espíritu Santo es una persona divina.